Es un reloj inteligente totalmente personalizable que puede conectarse a la red Wi-Fi del hogar para mostrar toneladas de información. La Metric puede personalizarse para mostrar todo, desde notificaciones por correo electrónico, notificaciones de Facebook, el pronóstico del tiempo, una cuenta regresiva hasta una fecha importante, titulares de noticias, cambios en el precio de las acciones y mucho más, los cuales están configurados y controlados a través de una aplicación móvil dedicada para iOS y Android. Simplemente hay que conectar la Metric, iniciar la aplicación y sincronizarlo con el smartphone a través de Wi-Fi. La aplicación permite configurar los distintos widgets, personalizar cómo actuarán y modificar los elementos visuales. Básicamente puedes programarlo para que muestre lo que quieras en él, con estilos diseñados para adaptarse a tiendas, mostradores, paredes o escritorios. La Metric incluye una pantalla LED y un altavoz para escuchar música o noticias, además de conectividad Ethernet y Wi-Fi. Los botones de izquierda y derecho, situados en la zona superior, le permiten desplazarse por las distintas métricas, con un botón de acción en el centro que le permite interactuar con las notificaciones de varias maneras diferentes. La Metric se alimenta enchufándolo a una toma de corriente por batería y viene en colores blanco o negro para elegir. Un regalo perfecto para cualquier amante de la tecnología. El Wine Gun lleva la apertura del vino a un nuevo nivel. Es esencialmente un abridor de vino eléctrico en forma de pistola gigante. Le abrirá cualquier botella de vino con solo apretar el gatillo, el cual hace de interruptor. Simplemente tire del gatillo para quitar el corcho de la botella y empuje el gatillo hacia delante para extraer el corcho de la pistola. La pistola de vino es completamente inalámbrica, ya que utiliza una batería interna para mantener su carga, la cual tiene la potencia suficiente para descorchar más de 30 botellas de vino con una sola carga. Cuando haya terminado de utilizarla, simplemente vuelva a colocar la pistola en la elegante base de carga. Una idea de regalo muy original y está disponible en colores plateados o rosados para elegir. Por cierto, si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. CubiJR es una máquina de ejercicios eléctrica que se puede colocar debajo del escritorio, permitiendo al usuario hacer ejercicio mientras trabaja. Este dispositivo le permite hacer algo de ejercicio sin importar donde esté sentado, ya sea en el escritorio, en el sofá de casa mientras mira televisión, incluso cuando está en una reunión. Donde quiera que esté sentado, puede usar el CubiJR. CubiJR proporciona un ejercicio eléctrico suave que tiene un bajo impacto en las articulaciones. El dispositivo permite seleccionar entre 8 niveles de resistencia, lo que permite ajustar y controlar la intensidad del ejercicio. También tiene una pantalla que muestra en tiempo real las calorías quemadas, pasos, distancia, entre otros datos. Por otra parte, CubiJR posee otro modelo el cual no posee pantalla, ya que cuenta con Bluetooth para permitir sincronizarlo con el smartphone, mostrando directamente la información en el teléfono. Además, te permite realizar un seguimiento de todos los ejercicios. Establecer objetivos, compartir progresos e incluso competir contra otros usuarios del CubiJR. Este dispositivo puede ser una idea de regalo perfecta para todo aquel que se pasa muchas horas en todo trabajando, sin salir a ejercitarse. Con este dispositivo lo ayudas a hacer algo de ejercicio. Este gadget es un ingenioso dispositivo que sirve para saber la cantidad de tiempo que depositamos al día en cada actividad. Este gadget es un dodecaedro, tiene 12 lados. A lo largo del día, el usuario girará el dodecaedro, dependiendo de la actividad a realizar. Por ejemplo, cuando el usuario realiza una actividad, como puede ser llamar por teléfono, girará el dodecaedro con el icono del teléfono hacia arriba. Esto se sintoniza automáticamente con la aplicación en su smartphone, y comenzará a rastrear el tiempo. Por lo tanto, registra la cantidad de tiempo que pasa en cada actividad. Al final del día o la semana, puede reflexionar sobre la gestión del tiempo. Después de ver los resultados, puede ser la motivación perfecta para ser más productivo que nunca. Cada lado del dodecaedro está en blanco cuando llega, listo para adjuntar un de los adhesivos personalizados que vienen en el paquete. Cada uno con iconos que muestran actividades comunes, como consultar el correo electrónico y las redes sociales, entre otros. Pero el usuario puede crear también los suyos propios. Color Perfect es un pequeño gadget realmente práctico, ya que es la solución compacta de planchado para llevar viajando. Rápido y fácil de usar, este dispositivo se adapta de forma rápida y segura a la ropa. Para eliminar incluso las peores arrugas, funciona en el cuello, entre los botones y las arrugas, para darle un aspecto pulido y refinado. El Color Perfect es lo suficientemente pequeño para espacios reducidos en la ropa, pero lo suficientemente poderoso como para manejar todo el atuendo, ya que también puede doblarse para volverse plano, permitiéndolo actuar como una plancha tradicional. Viene con 5 configuraciones de temperatura ajustables, para solizar de forma segura todas las variedades de tela. Color Perfect es la plancha ideal para llevar viajando. Coravin es un genial gadget, ideal para todo aquel amante del vino, ya que brinda la experiencia de servir vino sin tener que descorchar la botella, lo que proviene la oxidación del vino, y garantiza siempre sus propiedades para disfrutar del vino cuando desee. Coravin se trata de un innovador sistema, el cual utiliza una delgada aguja de acero inoxidable recubierta de teflón, para penetrar y crear una pequeña abertura en el corcho. Una vez la aguja esté dentro, el sistema Coravin introduce un gas noble en el interior de la botella, presurizando el vino, permitiendo servir vino sin tener que descorchar la botella. Muy útil, por ejemplo, para desgustar botellas de vino de reserva con varios años de envejecimiento, y probar distintas clases de vino. De esta manera, se evita abrir una botella, para servir una única copa, consiguiendo al mismo tiempo que todas las propiedades del vino se mantengan intactas, y no se oxide o altere su sabor con el tiempo. Así puede seguir su evolución natural, siendo posible disfrutarlo otro día, puesto que nunca ha sido expuesto al oxígeno. En definitiva, un regalo que todo amante del vino desearía tener. SensorWake es el primer despertador olfativo del mundo. Este increíble dispositivo hace que tus mañanas sean felices gracias a tu aroma favorito. Con el poder del olfato, te despertarás a tiempo, y te sentirás renovado. Puede elegir aromas como chocolate, menta, café expreso, y muchos más. Cuando llega el momento de despertarse, SensorWake difunde el aroma en el transcurso de dos minutos, para despertarte suavemente. Además, si no ha conseguido despertarse, SensorWake emite una melodía. Después de tres minutos de emisión de olor, el dispositivo utiliza cápsulas de aroma, que durarán 30 despertares completos, para que pueda comenzar cada día de forma correcta durante todo un mes. Además, las cápsulas son 100% reciclables. Evapolar es el primer aire acondicionado personal de escritorio del mundo. Enfría, humedifica y limpia el aire, creando un microclima perfecto en su lugar de trabajo. Basada en la nanotecnología patentada, especialmente desarrollada, es pequeña y eficiente. Evapolar emula un proceso de enfriamiento natural suave, en lugar de producir un hilo de aire frío, como los otros acondicionadores de aire, que a menudo conduce a un resfriado. Además, Evapolar no contiene ningún refrigerante tóxico, por lo que es respetuoso con el medio ambiente. Evapolar también incluye una aplicación, compatible con Años y Android, que permite a los usuarios cambiar configuraciones de forma remota, configurar el temporizador y recibir información sobre la cantidad de electricidad que se ahorra con el dispositivo. Los enlaces de cada gadget en Amazon están abajo en la caja de descripción. Este gadget es el soporte para el teléfono definitivo, ya que es increíblemente versátil, pudiéndolo usar de múltiples maneras. Este soporte es súper flexible, y puede doblarlo en cualquier tipo de forma, según las necesidades del usuario. Puede usarlo de innumerables maneras, y sea cual sea el uso que se le quiera dar, se mantiene sumamente estable. Por ejemplo, puede ponerlo sobre la mesa, la cama o el suelo, o alrededor del cuello, mientras hace cualquier cosa. Enrollarlo en el volante del coche, para tener fácilmente a la vista el GPS. O en el manillar de la bicicleta, en definitiva, las posibilidades de uso son enormes. Además, se ajusta a cualquier ángulo, y permite girar el teléfono en 360 grados, para adaptarlo perfectamente según la situación. También se enrolla para un mejor almacenamiento, por lo que es perfecto para viajar. Por otra parte, es compatible con todos los tamaños de teléfonos. Está disponible en dos colores, negro y blanco. Y cabe mencionar que hay otro modelo, que además de ser compatible con el teléfono, también es compatible con tablets. Sin duda, un regalo perfecto y muy útil, y a muchos les encantará. Leviluna se trata básicamente de una espectacular lámpara de luna LED, impresa en 3D, que flote y gira sobre una base de madera redondeada. Esta elegante lámpara, sin duda cautivará la mirada de cualquiera. La tecnología de impresión 3D, y un diseño perfecto, le dan a Leviluna, un auténtico aspecto de luna llena. Leviluna utiliza levitación magnética, para conseguir que la lámpara flote y gire en el aire, sin apoyo de ningún tipo. Por otra parte, está disponible en dos tamaños, de 15 y de 18 centímetros.